Bueno muchachos, no pude festejar mucho, no pude alegrarme mucho porque empezó el programa cuando Boca se quedaba fuera de la Copa Libertadores del año que viene. La verdad que se abre un panorama bastante interesante para River, ¿no? Porque nos permite la posibilidad de ser sede de la final de la Copa Libertadores sin correr el riesgo de que Boca llegue a la final y la gane. Corrame cuando puedas, Nacho, el chat, porque lo tengo tapándome la cara. Así que, bueno, es algo que nos pone un poco contentos, ¿no? Yo creo que el 50% del año de River lo complementa Boca con haber perdido la final, otra final más de Libertadores, y no haber clasificado a la Copa Libertadores el año que viene. Que la verdad es un hito bastante importante porque le saca a River una mochila encima. Le saca a River la mochila de no tener que estar pensando ni viendo cómo le va a Boca. Así que, bueno, mayoría de edad, claro. Sí, sí, ya van a llegar a los 18 años sin ganar a Libertadores, ¿no? Porque el año que viene, no, el año que viene se cumple 17. Y van a llegar a los 18 porque antes de la... Cuando se cumplen 18 años no va a haber final de Libertadores porque se juega a fin de año. Así que, bueno, bien. La verdad que uno se pone contento con estas cosas, después juega a River y uno se olvida, se quiere morir. Y el partido de ayer dejó muchas cosas para hablar que, la verdad, no son novedosas. No son novedosas. Yo creo que este programa es muy fácil de hacerlo. Yo podría haber hecho este programa, podría haber grabado una edición de este programa hace, no sé, un mes. Cuando empezamos, no sé, en agosto. Diciendo las cosas que hace mal de Michelis, los jugadores que están jugando mal y los errores que cometemos a nivel integral en River. Podría haber grabado eso y pasado ese programa todos los lunes uno atrás del otro. Obviamente sin referencias a ningún partido ni a ningún momento del mes, del semestre. Y la verdad es que lo que más preocupa es que la mediocridad que vimos del planteo de River ayer, del rendimiento de River ayer a nivel colectivo, del rendimiento a nivel individual, que para mí es un contagio y es, digamos, los bajos rendimientos individuales se explican más que nada por lo colectivo. Algo que pasaba el año pasado, por ejemplo. Y creo que también en el primer semestre lo individual se explicó por lo colectivo también. Cuando de Michelis se dio cuenta que Aliendro, Barco y Beltrán tenían que jugar, River empezó a funcionar. River empezó a jugar bien y así salió campeón con una gran diferencia. Pero la verdad es que a River le vienen pasando las mismas cosas durante todo el año en cuanto a los errores de Michelis y a nivel futbolístico, a nivel juego, le vienen pasando las mismas cosas todo el segundo semestre. Le falta mucha profundidad a River. Desde que se fue Beltrán, River carece de profundidad. Y cuando a un equipo se le para bien y le ocupa bien los espacios, como lo fue ayer Instituto, un equipo bastante limitado, que este semestre creo que ganó 3 partidos, no sé cuántos partidos ganó. Pasan cosas como las que pasó ayer. Un equipo que no se le caía una idea, que tiró 44 centros, de los cuales 9 fueron efectivos. Que igual hay que ver en la estadística de los amigos de Sofascore, que cuentan como un centro efectivo. Porque 9 centros, ya la verdad es que ayer no vi 9 centros que fueran a la cabeza de alguien, al pie de alguien. Pero son 44 centros, esa estadística es letal. River en época de Angileri, cuando le pasaban estas mismas cosas que un equipo se le cerraba atrás y buscaba por los costados, constantemente como único recurso, le pasaba esto, le pasaba esto de que tiraba centros a morir porque no se le caía una idea. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que ayer no había una idea de juego de buscarlo por adentro. River no encontraba recursos para mover al rival cuando un rival se te tira atrás. Lo peor que podés hacer es tirarle centros, cargarle el área y tirarle centros. Porque es lo más fácil de defender. Con un equipo que tiene tantos jugadores en la frontal y en el área, vos tirás un centro y cualquiera de los 11 tipos que va a estar ahí la va a rechazar. Va a ser muy fácil. Es muy fácil así. Entonces, creo que a River le falta resolver desde la zona 14, que es la puerta del área. Si uno divide en cuadrantes todo el campo de juego, la zona 14-13 es donde está la puerta del área, la frontal. Creo que lo mejor de River en el primer semestre estuvo ahí. Con Barco, con Beltrán, con las pelotas que caían de recuperación de Aliendro. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Y también algo que yo veo, que esto lo señala el amigo Ariel Carp, hace varios partidos ya, y que trasciende los nombres, que trasciende los apellidos, que va más allá de Enzo Pérez, de Craneviter. El 5 de River no te soluciona nada. El 5 de River no te rompe una línea, no te distribuye de una forma que no sea el pase simple. Y no es por las condiciones en las que juegan. Perdón, no es por las condiciones que tienen, porque la verdad es que Craneviter y Enzo Pérez tienen buen pase, tienen buena distribución. Lo que pasa es que hoy por hoy están limitados de lo físico y no pueden meterse entre los jugadores, rivales, no pueden meterse en la mitad de la cancha para romper líneas trasladando, porque no les da el físico. La verdad es que hoy por hoy el problema de River está en el mediocampo con jugadores que también están dejando mucho que desear. Y también está dejando que desear el técnico, vamos a decirlo. River jugó algunos partidos este año muy mal. Muy mal. En la mayoría de esos partidos, Rodrigo Aliendo no solo no jugó, sino que no fue titular, sino que no jugó en todo el partido, o sea, no entró. Es muy raro que Aliendo sea suplente y entre. Y lo mejor de River, todos los partidos, uno repasa los mejores partidos de River en el año, salvo el partido en la bombonera, en todos los partidos que River jugó bien, Aliendo fue titular y la rompió. Me parece que hay una cuestión recién, no le estoy cayendo a Craneviter, no le estoy cayendo a Craneviter, estuvo correcto el rendimiento de Craneviter, la verdad que fue correcto, pero yo creo que no rompe una línea, no resuelve nada, digo, no está para hacer el 5 de River el año que viene en la Copa. Yo no estoy pegándole a Craneviter, porque ayer jugó un partido correcto, tampoco tuvo taxa de exigencia, pero bueno, parece que no rompe líneas, no resuelve este problema de que River se enfronta con un bloque de un rival que ocupa bien los espacios, y olvidate, olvidate que River gana ese partido, olvidate que River gana ese partido. Ayer lo podría haber perdido tranquilamente, ayer no lo perdió gracias a Armani, vamos a decirlo también, que lo hemos dicho muchas veces acá que no estaba en un buen nivel. Armani termina promediando un año 5 puntos, 5 puntos, y estoy diciendo bastante duro, tuvo un principio de año bastante bueno, en la Copa tuvo una muy mala participación, en fase de grupos, en octavos, después tuvo un bajón pronunciado, y en los últimos meses empezó a levantar, salvó a River de algunas difíciles, ayer River, si no estaba Armani, a River perdía el partido, contra un instituto que no presentó, digamos, el mejor fútbol de la historia, precisamente. Hay que tener un 5 si se va Enzo, para mí hay que tener un 5, sí o sí, sí o sí, a mí lo que me dice Germán, respecto a Fonseca, que él lo vio, yo no lo vi, pero si nos basamos en lo que nos dijo Germán recién, Fonseca, River lo que hoy necesita, River hoy necesita un 5, que quite la pelota, que ocupe bien los espacios, que no necesite de una estructura alrededor suyo, para no quedar expuesto, pero que además, y esto es lo más importante para mí, que pueda girar, que gire, que reciba de espaldas, gire y distribuya, con un tipo encima, que absorba presión, así como lo hace Aliendro, bueno, que lo haga al 5 también, porque a River le pasa eso, el 5 de River, está o metido entre los centrales, o metido en el barro del mediocampo, y no se la da a nadie, porque darle un pase al 5, que está rodeado de tipos, es suicidarse, porque la pierde, y viene una contra, River necesita un 5, como así tiene Aliendro, que recibe, pisa la pelota, y absorbe presión, de dos tipos que se le vienen encima, girando simplemente, River necesita un 5 que gire, así que bueno, vamos a ver qué pasa, la verdad es que yo, hoy por hoy, estoy muy desesperanzado con River, por una cuestión bastante simple, se toman muy mal las decisiones, no por el plantel de River, porque la verdad es que el plantel de River, si sigue este mismo plantel el año que viene, River puede ganar la Liga tranquilamente, puede ganar la Copa de la Liga, se juega primero la Copa de la Liga, después la Liga, puede ganar los títulos locales, puede ganar la Copa Argentina, ahora la Copa Libertadores con este plantel, con este mismo plantel, que por ahora, el único que sabemos que no va a seguir, es Jonathan Maidana, yo creo que en Copa Libertadores, si llega a cuartos, es un milagro, si llega a cuartos, mira lo que estoy diciendo, siempre y cuando le toquen unos octavos, más o menos complicados, como le tocó este año que fue Inter, y la verdad es que, no es por este plantel en sí, sino porque uno ve, que los que no deberían seguir el año que viene, o son titulares, o se les ofrece renovación, hoy el amigo Benito, ponía en Twitter, una estadística letal, con Matías Suárez, Matías Suárez jugó, 5, 5, 5 partidos, 5 partidos, piensen en lo que son 5 partidos, los que juega River en un mes, los que juega River en un mes, esos jugó partidos, de titular Matías Suárez, hay partidos que no va al banco, hay partidos que es suplente y no entra, hay partidos en los que es suplente y entra, antes que el fenómeno que es Claudio Echeverry, que la está rompiendo en el Sub-17, primer jugador de la historia de Argentina, meterle 3 goles a Brasil en un Mundial, bueno, ese jugador Matías Suárez, que jugó 5, 5 partidos de titular, el año pasado y este año, el año pasado y este año, 2022, 2023, perdón, dije antes 2023, en 2022 y 2023, 5 partidos, elijo creer, ¿no? elijo creer, qué numerín, este, es una vergüenza, la verdad es que es una vergüenza, ofrecerle renovación a Matías Suárez, lo mismo con Bruno Zuculini, Bruno Zuculini este año, ¿crees que jugó 3 partidos? ¿Cuántos partidos jugó Zuculini? ¿Cuántos partidos jugó Zuculini este año? Un tipo que estuvo lesionado, y que ya en el año pasado, ya estaba clarísimo que no estaba para jugar en River, que a mi gusto, mientras mato un mosquito, no está para jugar en River desde que llegó, es un jugador muy limitado, que sirvió en algún momento para jugar de doble 5, pero el valor que tenía, es que el tipo rendía, recuperando la pelota, y en cierto modo ayudaba a Enzo Pérez, pero después tuvo el partido con el Atlético Mineiro, en el que fue un desastre absoluto, no el de vuelta, el de vuelta no le caigo a él, ni a ningún jugador, porque ese día River jugó mal, porque Gallardo hizo un desastre en la formación, no, no, le caigo por el partido de ida, caigo por el partido de ida. Entonces vos decís, decisiones que hay jugadores que no deberían salir el año que viene, y son o titulares, o les ofrecen renovación del contrato, o entran antes que Aliendro. Ayer Palavecino entró antes que Aliendro, que Aliendro no entró. Un tipo que te ordena la mitad de la cancha, que te genera estas cosas que decíamos recién, absorbe presión, pisa la pelota y gira para otro lado, y te genera una situación que no te esperabas. Aliendro, el segundo partido que jugó en River, Rodrigo Aliendro, el segundo partido que jugó en River, dejó cara a cara a Brian Romero contra Vélez a los tres minutos del partido de vuelta de Copa Libertadores en los octavos. Tres minutos, tres minutos lo dejó cara a cara. Después, bueno, Brian Romero, Dios lo tenga en la gloria, definió, definió como, como si estuviese jugando en la playa, en fin, pero bueno, hay una mala lectura de Demichelis en los partidos, en cuanto al armado del equipo titular, en cuanto a los cambios que hace, sigue fallando, sigue fallando, sigue fallando. Ayer River no tenía forma de entrar al área del instituto, probaba con centros, tampoco lo lograba, ¿qué hizo? Pone Solari. ¿Qué hace? Pone para la vecina, un tipo que ya hace dos años que en River no está a la altura. Ya dos años, ¿eh? El otro día se cumplieron dos años de River campeón de 2021, del partido con Racing. Aquel partido que River ganó 4 a 0 fue? 4 a 0, sí, sí, que metió un gol para la vecina, justamente, otro gol, Julián y dos, Brian. ¿Sí, no? Ya pasaron dos años de eso, para la vecina, de esa consagración, para acá, ¿cuándo jugó bien? ¿Cuándo jugó bien? Y ayer, bueno, la única chance clara que tuvo River en todo el partido fue un pase de barco a Palavecino que le alcanzó la pelota, le alcanzó la pelota al arquero del instituto. En fin. Los 15 minutos en Puerto Alegre jugó Bárbaro solo en estos dos años. Bueno, pero vamos a ser buenos. Jugó bien en Puerto Alegre, un partido que ningún jugador de River jugó bien y agarró la pelota y corrió, muchachos. No vamos a decir que Palavecino hizo que River fuera a los penales. O sea, en parte sí, porque tiró el centro en el gol, pero bueno. En fin. El único destacado de este año y del año pasado también te diría, fue gritarle el gol a Sergio Romero la cara que me dice Dramloum. Totalmente. Totalmente. La otra fue la de Rondón, fue la otra más clara del primer tiempo, que cómo le cuesta a Rondón, cómo le cuesta definir a Rondón. Yo por eso digo que, a ver, hicimos, yo hice acá en este mismo programa, hicimos la limpieza de River para el año que viene. Yo ponía a Borja, ¿no? En realidad hice mal la placa, la hice yo, me hago cargo, hice mal la placa porque puse a Borja, pero lo que yo pienso es que entre Rondón y Borja va a tener que irse uno. Uno ya va a tener que ir, porque es insostenible esto. No pueden seguir juntos estos dos tipos. ¿Por qué? Porque juega Rondón, mete un gol, mete otro gol, juega un partido más o menos bueno, no mete un gol, siguiente partido, juega mal. El siguiente partido, juega Borja. Entra Borja, mete dos goles, siguiente partido, mete dos goles. El otro partido no mete un gol, sale Borja, entra Rondón y así sucesivamente hasta que te morís, hasta que te vas a la B. Es insostenible. Por eso para mí, entre Rondón y Borja, uno de los dos tiene que irse de River. Por el bien de ellos dos y por el bien de River. Y para mí hay que buscar un nueve. Hay que buscar un nueve que sea parecido a Beltrán. Yo, durante mucho tiempo, en este mismo espacio, he militado la idea de Colidio de nueve. La verdad es que Colidio no lo veo capacitado para ser nueve porque tiene muchos problemas de definición. Tiene muchos problemas de definición. No es que no tiene gol, es que tiene el arco cerca y falla. Y falla. Lo he pasado en el Superclásico. Una jugada espectacular que hizo con Barco, la tiró a la mierda. Bueno, después el gol de Enzo Díaz. Él erra mano a mano con el arquero. Pero la verdad es que no veo que pase nada de estas cosas, muchachos. No veo que pase nada de estas cosas. Zucurini, Suárez, le ofrecen renovación. Mamana es probable que se vaya y me parece que está bien. Ahí banco. Yo creo que Mamana sí tiene que irse de River porque no le sirve a nadie que le esté en River. Juega poco y cuando juega, juega mal. Es un jugadorazo, pero se lesiona mucho. Lo mismo con Suárez. Digo, no sé, la verdad que no veo que la situación vaya a modificarse. No veo que esto vaya a cambiar el año que viene. No solamente por una cuestión de de Michelli, porque en definitiva es el tipo que menos qué peor imagen tiene en este momento en el país. Yo creo que si haces un estudio contando solamente hinchas de River para la imagen de Michelli, te da mejor imagen que la que tiene Alberto Fernández. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Ese es el título. De Michelli tiene peor imagen que Alberto Fernández en cuanto a los hinchas de River, porque los hinchas de Boca lo deben querer porque se está haciendo jugar como el orto. Pero la verdad es que además de Michelli hay una mala decisión de ofrecer renovaciones constantes. Es un viva la pepa River. Es una municipalidad, juega cualquiera. Sí, sí, qué sé qué, está bien. Yolta Maidana sigue jugando en River. Sigue estando en el plantel Maidana. Sigue estando en el plantel Maidana, muchachos. Un tipo que no se puede mover, que ya quedó expuesto hace mucho tiempo, que no tendría que haber vuelto. Jonathan Maidana. Pero esto ya tiene sus años. Poncio tampoco tendría que haber renovado tantas veces. Poncio en 2018 estaba para retirarse ya. Después renovó, se fue en 2021. Hace dos años fue el último partido de Poncio. La verdad es que no se entiende. No se entiende cuál es la perspectiva. De hecho, sí, bueno, ahora Maidana dice que se va, pero si se diera un papelón, boludo. O sea, no hay que reconocerle nada en eso a Maidana. Pinola también. Muchachos, Pinola fue titular en el último partido de River el año pasado contra Racing. O sea, es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. Tampoco ayudan las declaraciones del técnico diciendo que está contento con con los laterales derechos. ¿Qué te gusta los laterales derechos? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta Herrera que no se puede parar? ¿No sabe dónde estar ubicado? ¿Que no retrocede? ¿Que no marca? ¿Que no sabe tirar un centro? ¿Que de 10 partidos que juega uno juega muy bien? ¿Dos ponele que te rinde? ¿Y 7 juega mal? Simón, que solamente puede rendir cuando el contexto lo favorece, tanto en atalla como en defensa. Es un tipo que necesita que el contexto sea favorable. Casco, que a mi entender, bueno, otro jugador que es titular y para mí debería irse el año que viene. no juega bien un partido hace mucho tiempo. Casco jugó creo que bien contra Boca y contra Inter en la ida. Después no tuvo un buen año. ¿Esos laterales derechos te gustan, de Michelis? ¿Eso te gusta? Parece raro, parece raro. Aparte, la vara no tiene que ser, a ver, yo no creo que River tenga que tener jugadores 10 puntos en todos los puestos. No, yo creo que River tiene que tener 3 jugadores 10 puntos, 3 jugadores que sean desequilibrantes, que te cambien un partido, que esté trabado. Hoy por hoy creo que River los tiene, no están en buen rendimiento algunos, creo que Barco es uno de ellos, que Colidio es otro de ellos, aunque Colidio no juega nunca, ayer entró en el entretiempo y fue un milagro de la vida, no hizo las cosas bien, pero bueno, yo la verdad siempre repito, no le caigo a Colidio porque Colidio no tiene tantas oportunidades. Lanzini puede ser otro, tenés a Echeverry ahí también, que la verdad yo creo que Echeverry se va a poner la camiseta y va a jugar y le va a romper. Esa es mi sensación. Y tenés a Arlan López Muñoz que si lo repatriás también tenés algo ahí. Con esos jugadores vos podés competir, después necesitás jugadores 6 puntos, algunos jugadores 6 puntos que te rellenen. 6 puntos, a ver, yo soy de provincia y en provincia se aprueba con 7. Creo que el Echeverry necesita jugadores que estén a la altura por lo menos, que sepan jugar en cualquier contexto. Porque la verdad que Simón, a mí en los partidos que no exigen mucho, yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. pero cuando el contexto no favorece y se nota mucho que no es lateral derecho, se nota mucho que es un lateral derecho. Entonces, si nosotros estamos pensando en la Copa Libertadores en la que River tiene que competir, no tiene que ganarla. Porque se dice mucho esto de que la Copa Libertadores es difícil, no es que si no la ganás sos un fracasado. No, no, no. Copa Libertadores es difícil. River tiene que competir. Competir es llegar a semis. Después si casas afuera en semis, bueno, no pasa nada. Llegás hasta semis. O sea, te podés cruzar con un Palmeras, con un Flamengo, con un Fluminense, lo que vos quieras. Tenés que llegar a semifinales. Y para llegar a semifinales necesitas un plantel a la altura. Un plantel a la altura. Y también ser inteligente a las decisiones. Porque yo creo que la eliminación de River en este año no fue por una cuestión de falta de refuerzos. Porque los refuerzos llegaron tarde. No creo. No coincido. La verdad que no coincido con esa lectura. Sí creo que faltaba un lateral derecho. Casco no estuvo a la altura en ningún momento. Pero también, bueno, si de Michele es un planteo espantoso en Brasil, bueno, Casco, digamos, yo no le caigo a casi ningún jugador salvo a Inzo Díaz que se agachó en el córner. O a Solari que frenó en un contraataque. Después del resto, bueno. Y aparte, a ellos dos no les caigo por... No le digo que son responsables. Les caigo esas situaciones puntuales. Pero fue en un 90% de Michele. Entonces, vos podés tener el mejor plantel del mundo, pero si el técnico hace una lectura pésima en el partido, ya desde el arranque, y es muy difícil. Es muy difícil. El River tenía el plantel para pasar a Inter. Tenía el plantel para pasar a Bolívar que fue el siguiente rival. Pero bueno, para mí tiene que conjugarse las dos cosas. Buenas decisiones y buen plantel.